¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Pegúntale, mi amor! ¡Ay, mira! ¡Por eso te dijo no dejes de grabar! ¡Mira, con esto lo guarda en la cabeza para que...! ¡La patita! ¡Quíer! ¡Limma! 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 ¡Puque es eso de este! ¡Es un...! Te falta la cubeta Mira ma Una pelota de lo que te gusta Mira Una cubeta Ahí viene el vuelo Así que tendrías que dar el HPC Gracias Te fuiste guapa Yo sé que En estas fechas está muy fechado Y nunca estoy contigo Y te compré algo Para que Para que no pases noches frías Para siempre a mí Ay mi Dios No me compré un gorrito Así te doy la fortuna Y el otro A ver Si Dios nos iba a dar Que no lo conociéramos El año pasado Te hice una envoltura Que creíste Que iba a ser otra cosa Y te habías emocionado Pero no era eso Eran calcetines Esta vez Pensé Regalarte algo romántico Que los dos podemos disfrutar Solo tú y yo Algo con lo cual tú y yo Podemos pasar un buen momento No Otra vez Vaya esto me suena Nobles Esto me suena Broma Va a saltar ¿Eh? Crucha No, 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 no No, no, no 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 Mamá Si ya despertaron al bucket Mamá ¿Qué digo? ¿Virotes? Igual que a mí ¿Virotes también? ¿Virotes también? También Muchos virotes Uno para cada quien Es para que yo Te dije que era algo Para que compartáramos Virotes y sodas Nos podemos compartir En un picnic El estilo de bañil Dice Sí Pan con coca ¿No viene nada adentro? Gastó mucho en virotes ¿Sabes? Y todavía compró Muchachos Es un virote para cada uno Para todos ¿Para qué compras? ¿Para qué compras? Un virote para todos Los del barrio Y de diferente Para que no te enfades No Son iguales Corrugado Lisito No Hay uno con aconfoli Otro sin aconfoli Todo extraño Oh my God Y no le hallas nada Todos diferentes No le hallas nada Todo extraño No le hallan las cosas Es más que no te enfades No le hallan La broma de la ida. Mañana todos van a comprar pasta y con petugas. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Oh, Willy. Ay, tía. ¿Pero qué? ¿Nomás es así? No. ¿Qué? ¿Es un texto? ¿Los Reyes autografía? Oh. Solo hay colección. Thank you. Amo, vas a tener que... Perdón. Eh, necesito hacer. Como toda la vida, Lery. Para que vaya a la despensa. ¿Es un Tery? ¿Es un Tery? Pues aquí dice para qué. Dile, ay, ya te fuiste a cavar todos mis papeles. Dile, Lely. Con eso dije, yo compré papel y ya es papá. ¿Te lo rojo? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay, Pablo. Quítate. ¿Qué? No es Kobe. No es Kobe. ¿No sabe? Ahí dice Michael Kors. ¿Sí? Michael Jordan. ¿Cuál Kors? Oh, perdón. Michael Kors. ¿Querrán? ¿Toy no sé qué es? Gucci game. Gucci game. Es capaz que le metió una paleta payaso. Ja, 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 ja. No, 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 no ¡Gracias!